Era 2 de julio del 2019, yo estaba tranquilamente buscando figuras para mi colección. De repente había unas muy buenas a un buen precio, así que las compré. Pero cuando llegaron, Máquina de Guerra no era lo que esperaba. Así que, ¿cómo la transformaría en esto, a esto? No lo sé, tú dime. Acompáñame a saber cómo hacer este custom de Máquina de Guerra. Primero compré esta figura de Iron Man, ya que sería la base. Para empezar, desarmaremos la figura completamente, y le daremos 2 capas de pintura en el sol negro. Luego, partiendo por los brazos, haremos muñequeras. Le añadí un palo de brochetas. Con porcelana fría, la cual usaremos para moldear las armas de las manos. En la zona del torso, añadiremos los detalles a base de la figura de Infinity War. Esta pieza es un palo en forma de L, con porcelana fría alrededor. Ya que todos los accesorios los hacemos con este material. Una vez terminamos de modelar todo, estas piezas de aquí atrás tienen partes de madera. Palitos de brocheta o de maquetas. Dentro, para moldear mejor las armas. Utilizando la cinta de papel o masking, como se dice en otros países, taparemos la zona del casco, que va de negro, y pintaremos la cara con plateado. Daremos capas de pintura negra a la figura. Les recomiendo 2 o 3 capas, porque la porcelana fría no agarra al negro a la primer capa. Como ven, ahora agarró bien el color. La cara quedó genial. Ahora, con pintura clica plateada, pintaremos los detalles de la figura. Pueden ayudarse mediante imágenes de referencia de la figura que estamos customizando. Y ya que estamos acá, aprovecho este momento. Un saludo para todos ustedes y gracias por llegar temprano. Y para resaltarla mejor, usaremos un marcador plateado en todas las zonas. Añadimos rojo en los ojos y las luces. Y así queda nuestra armadura de máquina de guerra. I see trees of green. I see trees of green. ¡Suscríbete!